Hola, bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Paola y ahora me van a estar acompañando a mis vacaciones. Van a estar yendo conmigo y van a estar viendo qué es lo que yo voy a estar haciendo allá. Ahorita en un ratito ya nos vamos a ir al aeropuerto y luego llegamos a Denver y allá los míos. Ya estamos en el avión. No nos vamos para Denver. Ok, ya llegamos y vamos a ver ahorita a ver qué comemos. Ok, ya comimos. Nomás comimos McDonald's, pero ya ahorita voy a agarrar Starbucks. Ahorita para este lado en el East Side, no hay casi gente, son buenas. Pero ahorita vamos para el Starbucks para agarrar un café. Ok, ya agarré mi Starbucks. Ya llegamos a Los Ángeles. Ahorita vamos a ir por nuestras baletas. Ya las agarramos. Ok, mi tío Elías fue el que nos recogió del aeropuerto y luego ya nomás nos fuimos a comer a Los Ángeles. Pero se me olvidó grabarles esa parte. Y ya después de eso nomás nos fuimos para Fontana. Ya no les ha estado grabando, pero ya estamos acá en Fontana. Es porque no me había estado sintiendo muy bien y por eso no había estado grabando. Pero ahorita vamos a ir no sé a dónde, pero aquí llegó mi tío. Ahorita estamos aquí sentada en el salón de pelo y le lasearon el pelo a mi mamá. Ya salimos del salón y se laseó el pelo y luego le cortaron el pelo ahí a poquito. Y ya nos vamos. Ahorita ya llegamos a la mall, a Victoria Garden. Ahorita andamos aquí en la Express. Ya fuimos a unas piernas, pero ahorita ya nos vamos a ir. Porque ahorita vamos a ir a una fiesta como de cumpleaños. Ok, ya nos vamos a ir. Y traemos el regalo. En un cuarto de milla, incorpórate a Interstate Kits. Ya llegamos. No, 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 no. Y agaramos un plan y pasión. Está rico. Está rico. Está rico. Claro. estaba bien cansada, casi ni había dormido el día antes, pero ahora nos vamos a ir a Los Ángeles y vamos a ver qué hacemos ok ya llegamos aquí a Los Ángeles y aquí está mi mamá y Mayra, mi primo yo no sé, algo está cayendo está cayendo andamos viendo aquí los tapetes mira a dónde nos vamos a meter se andan calando aquí mira ya me ando calando uno y yo también ya vamos a comer unos hot dogs ya acabamos de comer y al ratito yo quiero agarrar una lote ya me agarré aquí una lote y mi mamá también ok ya ahorita nos vamos y andamos buscando el carro y ya todos hicimos juntos ahorita venimos a comer mariscos cuatro vientos y aquí están muy ricos los tacos de camarón ya mejor nos venimos aquí al carro porque con el cover no podemos comer adentro del restaurant y aquí vamos a pagar la comida aquí vamos a pagar la comida ya agarramos la comida la soda no le compraste no le compraste nada más ya le eché el aguacate y la salsita a mis tacos ya me los voy a comer no le compraste nada más ahorita venimos aquí a almorzar a la chiquita y ya ordenamos huevos con chilaques ahorita les enseño para agarrar el muquete y ya me cortaron la torta no me cortaron no me cortaron no y agarramos la comida no ya llegamos aquí a los angeles ya llegamos aquí a los angeles no me quiero a ver no esta haciendo bien mucho calor Ahorita nos andamos comiendo un mango Si te gustó El mío si está rico Aquí fue donde lo agarramos el mango Y también tenemos otras frutas No, ¿verdad? Yo tenía 15 años Ahí me ponía en esa luz, en el bus Ahí esperaba el bus en la mañana Pasaba la pura 5 de la mañana Bien tempranísimo Ahí está parado aquí el señor de azul Ahí esperaba el bus Pero no teníamos Ahorita estamos aquí en Kitaku In the little shopper So good And the tacos are so good I know Y agarramos nuestros tacos To go to El Paso Y también tamales Ya llegamos aquí al mercadito Estamos aquí afuera Ya andan cerrando unos puestecitos Yo creo porque vinimos un poquito tarde Ahorita vamos a ir a ver si está el baño abierto Parece que está el baño abierto No creo 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 que está el baño abierto Ay, no me ando cayendo Si estaba cerrado eso Vamos a visitar volver a bajar Y a ver si nos encontramos Otro baño Vinimos a ver si está el baño abierto Ya agarramos los raspados de copa Es el mío y luego el raspado de vainilla Nunca los he probado, pero se ven bien ricos. Ok, ya agarramos todo. Aquí estamos en el mercadito de Los Ángeles, comiéndonos un delicioso raspadito de vainilla con un esquite. Lo he hecho. Bien rico. Bien rico. Está bien rico. Bien bueno, ¿eh? Súper delicioso. Tienen que venir al este de Los Ángeles, del mercadito, que prueben algo mexicano muy sabroso. Ya estamos en el carro y ya nos vamos a ir de regreso para Fontana. Ahorita andamos aquí en la tienda, en la Home Goods. Y aquí está mi mamá y mi tía Pita. ¿Qué es lo que andan viendo? Las cosas. Hola. Las cosas de la tienda. Sí, ahorita apenas llegamos. Y fuimos para el baño. Estábamos viendo estas colchas. Y colchas. Vamos a ver mi outfit de hoy. Y ahora sí traigo otra necklace de mis e-wings. Y miren cómo estoy picada. Yo no sé ni de qué, pero... Déjame les enseñe a mi e-wings. Mis anotas. Y en este. Qué penas los agarre. Ahorita andamos aquí viendo las toallas. A ver cuándo nos llevamos para Cancún. Y ahorita mi mamá agarró esta. Que le gusta. Ahí quedas de Chanel. Bien bonita que se mira la Chanel. Dime, cómprame la madre. Vale 70. Mayra thinks these are really cute. Yeah, really cute. With the little pink flamingos. See? There's a lot of cute little glasses. And more pink flamingos. Ahorita venemos a comer al chelis. No la veo. Mira, ya se toma como una ruta a la mezcla. Miren, nos vas a llegar... Me agarró una Caesar Seller. Que viene con mi pasta. Le pusieron a calentar. Ok, ya agarré mi pasta aquí. Nomás que yo pido mi sauce on the side. Entonces luego la echan mucho. Y ya se, ya agarraron sus fajitas de pollo. No, todo guapo. También. También Mayra. Y ya agarró mi mamá sus fajitas de camarón. Qué rico. Ya nos trajeron muchisimas bebidas. Se agarró un rico el otro. Ahorita venimos a Kia Target. Para agarrar unas cosas. Bueno, ¿qué te vas a hacer? Um, I got a face mask and a mascara and sunscreen. Then I just got a sunscreen and a setting spray and then this little edge. Para lo que me pasó aquí en mi brazo. Que voy a venir a bajar yo. Ya llegamos aquí a la luz. Si pero... ¡Chanel! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos vamos a ir ahorita de aquí, de la casa para la mamá. Ahora me hice poquito ailing. Y ahorita estoy aquí con Vito. Sí, bien bonita. Ya llegamos aquí a Ontario Mills. Y ahí mi mamá. Ahorita entramos aquí a la tienda Q. Gracias. Right now we are at SoFar. A mi mamá le gustó esta eyeshadow palette. Nos sentamos aquí a comer un elote. Un mango slash. Y yo un elote y un horchata que es horchata. Estaba muy rica la horchata. El elote estaba bien spicy, pero que te agasta spicy. Tiene Martians. Vamos a ver este cuerpo. Suces. Y este wand for my hair. A ver si me gusta. Ya nos salimos del amor. Yo creo que nos vamos. Yo y mi prima mamá venimos aquí a mamá por río. Estamos emocionadas de conocer el wand. Estamos aquí a esperar que puedan entrar. Ya entramos aquí adentro y estamos mirando aquí el menú. Nos trajeron este appetizer como de apples with chamoy en tají. Ahorita lo vamos a calar. Se mira muy rico. Y aguita también. Ya nos trajeron la comida y se mira bien rica. Yo agarré taquitos dorados y acá está el agua. Una piña colada. Y Mayra, ¿qué agarraste tú? Ya, no hay un ceviche especial. Se mira bien rico. Y una piña colada también. Tiene como... Cotton. ¡P!' Ya. ¡P! Que pasaba. ¡P! vamos a ver el table en cuándo vas que hay adentro? voy a sacar los dulcitos que rico vamos a ver Oh, he looks cute. No es malo. ¿Qué es eso? Oh, my God. Buenos días. Ya regresamos de Cancún. Y ya hoy va a ser nuestro último día en California. Ya mañana nos vamos a regresar. Para atrás, para Kansas. Pero hoy voy a estar grabando. Ahorita en un ratito nos vamos a ir para Los Ángeles. Y el video de Cancún va a estar uploaded después de este. Esto lo van a estar mirando primero. Y ya cuando lo miren, ya después voy a poner el de Cancún. Pero vamos a ver qué tal y qué hacemos hoy. Ya llegamos aquí a Los Ángeles. Ahorita dice que ella ya no quiere más sol después de Cancún. O sea, trajo su sombra. Muy poco. Así nada más andamos porque están mirando el jewelry stock. Ahorita les estaba tratando de grabar y casi me caigo. Por no andar fijándome bien aquí. Pero cuando estamos adentro de la sigillery. Oh, no grabo porque ahí adentro no se puede grabar. Esto nomás les agravo cuando andamos aquí afuera. Comió algo antes de venir. Vamos a venir a ganar unos ricos hot dogs. Because I am so hungry. Ya agarré aquí el hot dog. Ya estamos de regreso aquí en Cortana y vinimos a comer. Vamos a comer unos tacos. Ya agarramos los tacos y yo no me agarré desde el pastor porque yo no tengo mucha ansiedad. Están muy ricos. Y ya están comiendo todo. Ahora agarramos azurras. A ver si está vendrido. No, ahí está solo. Quizá ya los ha probado y sí dice que están ricos. Y agarramos to dip it in lechera y cajeta. A ver cómo están. Ahora están muy buenos calentitos. Ya aquí ya. Yummy. Ya no más estamos aquí en la casa por el último día con la familia. Se me olvidó grabarles allá en Linden en California. Pero muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue lo que hicimos allá por las vacaciones. Y también fuimos a Estudios Universal. Pero ese va a ser otro video separado porque si lo pusiera todo junto, creo que va a ser un video demasiado largo. Así que estaré esperando por ese video. Y va a estar pronto. Pero muchas gracias por verlo. No se les olvide suscribirse a mi canal y ponerle un like. Y los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.